Estamos parados en un momento en el cual está todo en evolución. Realmente el fútbol femenino a nivel nacional está evolucionando a paso agigantado y por ahí un poco descoloca un poco a todos los medios, a la gente en sí, como un denominador de todos, que se sorprenden un poco. Pero bueno, está aparejado por el boom que ha tenido a nivel internacional, donde hay equipos de otros países en el cual nuestro técnico ha dicho que estamos 10 años atrás en el trabajo todavía. Hay muchas potencias muy importantes y que no son potencias en lo que es en el varón, sino en el fútbol femenino realmente. Y bueno, eso estamos tratando de apuntar todo y de ahí va bajando líneas en el cual el técnico de la selección ha encontrado un nivel de trabajo muy bueno. La prueba está a la pauta en la que vino la visita que tuvo con la Sub-20, en el cual citó a tres jugadoras de la selección mayor nuestra, que hoy está aquí, y dos de la Sub-20 también, que hoy es Cachica, también están acá. O sea que el nivel de trabajo que encontró, el nivel de trabajo futbolístico, ha sido muy interesante y muy bueno. Y bueno, comienza de ahora en más un trabajo mancomunado con el cuerpo técnico de la selección argentina, gracias a que ellos abren, hacen un abanico y abren hacia el interior, porque él dice siempre la selección se nutrió del interior. Y esta vez no va a ser la selección y cada vez más. Entonces, bueno, se está trabajando más en conjunto, se está haciendo un trabajo, una planificación general en el país, y eso se ve reflejado en estas cosas. Y uno trata siempre de tratar de ser dentro de lo que tiene, lo más profesional posible. Y eso es lo que le ha dado resultado, por eso los resultados obtenidos hasta ahora, en el cual representamos una subzona donde ya no es Córdoba solamente, sino que representamos también como ganadores de la zona entre Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Eso hace de que seamos un representante digno a nivel nacional, y bueno, que a partir del 22 de noviembre, ahora a la vuelta a la esquina, tenemos que defender ese prestigio a nivel nacional. Cuando se cortó allá por el 86, temporada 86-87, que se hizo la transformación en el fútbol argentino, seguramente muchos se lo han preguntado con el paso de los años, si fue positivo o fue negativo. Nosotros ganamos ese mundial que usted dice, y con los que nos quedaba todavía con esos jugadores que el nacional, el antiguo nacional, ¿se acuerda? Generaba una cantidad de jugadores inmensa, que Menotti los utilizó muy bien, también Bilardo. Bueno, logramos ganar el 86, el mundial, y logramos con lo que quedaba de esas camadas, el 90 rasguñando, pero llegamos a ser subcampeón del mundo. De ahí hubo un paréntesis muy grande, y que yo pensando siempre se lo atribuyo a eso. No sé si el cambio que se hizo ya, en el cual empezaron a aparecer el nacional B, los federales, y llegar a la primera división, le costó muchísimo al interior, y le quitó prestigio. Porque ante varios equipos del interior fuertes, Jujuy, en Córdoba, en Tucumán, en el sur, en la provincia de Buenos Aires, cuatro meses por lo menos jugaba de igual a igual, como le pasó al estudiante Río Cuarto, contra los equipos de AFA. Eso potenciaba las zonas. Y yo creo que eso, a lo mejor, monetariamente, por la televisación, por todo el negocio que vino después, quizás fue positivo, pero futbolísticamente fue negativo para el fútbol argentino. Bueno, no se quiere pasar por eso, por eso el fútbol femenino se está tratando de federalizar cada vez más, y este cuerpo técnico le da posibilidad a las chicas del interior, y uno ve las convocatorias, que va haciendo el técnico y aparecen chicas de todos lados del país, y eso es muy importante. Con este trabajo transmite muchas cosas, porque algunas llegarán a ser, y ojalá sean muchas figuras a nivel nacional, internacional, ojalá, pero lo que se trata de transmitir desde el cuerpo técnico, desde la liga, desde todo, cuando estuvimos hablando con el técnico de la selección también, es valores, inculcarles valores, porque uno está formando personas, más allá del jugador de fútbol, está formando personas. Vamos a tratar de empezar a caminar la región, nosotros lo caminamos como técnico, a ir viendo jugadoras, ojalá este proceso siga, con el cambio que ha habido en la liga, también nos hablaron y que quieren hablar para la continuidad, eso sería muy bueno, entonces vamos a poder continuar ese trabajo, y dijimos que íbamos a tratar de sacar la selección a la región, íbamos a empezar a hacerla conocer, que empiecen a sentirse un poquito que representa a todos, porque la cautiva está muy cerca de Maquena, y Maquena está representado en dos equipos aquí en la selección, y seguramente también va a estar con el tiempo alguna chica de aquí en esa selección, no tengo la duda, porque ya vi el plantel que fue a Río Cuarto a jugar un amistoso, yo estuve presenciándolo, y vi interesantes valores, que bueno, con el transcurso del tiempo, y trabajándolos, incursionando en una liga competitiva, van a ir mejorando, así que eso es lo que tratamos de hacer, llevarla a la selección a distintos lugares, y como dice usted, incluyendo la cultura, incluyendo los valores, la transmisión de valores, todos, pero esa es la idea, una selección que la sientan suya todos, y no que es de un cierto ciudad, o de un cierto lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!